Pasamos al presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, que reiteró que debido al alto índice de dengue y muerte neonatal, que se debe apresurar el primer nivel de atención. Asimismo, Roa expresó que este primer nivel de atención debe iniciar con el régimen subsidiado. El modelo de atención asistencialista que nosotros tenemos fracasó. Y hay que decirle al país que fracasó. Comencemos de nuevo a construir un sistema como está establecido en la ley. Por eso ustedes nos ven a nosotros exigiendo que la atención primaria en el primer nivel, donde esté el régimen subsidiado, donde ocurre más del 99% de la morbid mortalidad, debe entrar por ahí y debe regular y asumir el gobierno. Pero quieren entrar por otro nivel. En otro orden manifestó que los casos de rabia que se han registrado en el país se le deben poner especial atención para evitar que vayan en aumento.